Son de línea directa, son las seis con cuarenta y tres minutos, nos da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Liliana Cárdenas, es la presidenta del órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI en Sinaloa. ¿Estoy bien? Sí. Con el nombramiento, sí, ¿verdad? Así es. Algo largo, pero bueno, creo que... O sea, estás a cargo del proceso de elección de la nueva dirigencia estatal del PRI, bueno, toda la comisión. Es una comisión en la cual estamos cuatro vocales, un secretario técnico. Sí. Entre las vocales, por ejemplo, está, perdón, buenas tardes a todos. Sí, sí, lo bueno. Qué gusto saludar a todo tu auditorio. Gracias. Este, gracias por la oportunidad, Víctor. Está Diana Armenta, de Guasave, está también Marta Ofelia Mesa, de Angostura, y otros integrantes, ¿no?, de ahí, de aquí, todos PRIistas de aquí del estado de Sinaloa, quienes estamos en esta comisión. Y bueno, iniciamos con la instalación de esta comisión el 23 de mayo. Ajá. Y el 31 de mayo es el día en que vamos a recibir los registros de las planillas que tengan a bien registrarse. Si ese día se registran dos o más planillas, entonces vamos a pasar a lo que viene siendo ya el periodo de entregar dictamen para cada una de las planillas que se hayan registrado. Sí. Y aprobado el dictamen de cada una de ellas, que es el 2 de junio, cuando tenemos para entregar. Empieza el periodo de proselitismo, que es del 3 al 17 de junio. Bueno, posteriormente vendrá lo que es la jornada de elección, que es un día, es el 20 de junio, es el día en cual vamos a llevar el proceso electoral interno del partido. En caso de que haya dos o más candidatos. En caso de que haya dos o más planillas registradas. Así es, porque vienen por secretario, secretaria, presidente, presidenta. Eso es, son cuatro integrantes. Son dos, pero por género, pues puede ser hombre o mujer, pero es fórmula. Pero sí tiene que ser hombre y mujer fórmula. Ajá, sí. Bien. ¿Cómo va a ser la elección? En caso de que haya elección. Bueno, en caso de que nos vayamos a la elección y de que tengamos ese proceso, este órgano que tengo el honor de presidir aquí en este momento, por, es una, nos dio esa, ese nombramiento nos lo dio el presidente nacional, Alejandro Moreno, y ratificado aquí por el presidente delegado, el licenciado Ramiro. Este, estaríamos nosotros habilitando tantos órganos como sean necesarios, auxiliares de nosotros en cada uno de los municipios, para llevar a cabo el proceso. ¿En serio el PRI va a consultar a las bases? Pues si hay dos registros o más de fórmula, sí, sí. De hecho, fíjate que hay un tema que han señalado muy recurrentemente, y hoy lo estuvimos viendo al interior del partido, que tiene que ver con este tema del registro partidario. Sí. Esto, el día 8 de mayo, el INE concluyó este año la revisión del padrón de nuestro partido, así que tenemos un padrón fiable, tenemos un padrón recién revisado por el INE, en el cual tenemos 45,193 militantes en el estado de Sinaloa. 45,193, esos están afiliados al PRI. Esos están afiliados al PRI, ya está depurado, si alguien estaba en otro partido, duplicado, o si había fallecido, toda esa depuración la hace el INE. Entonces, este 8 de mayo quedó depurado y bien revisado el padrón del PRI Sinaloa. Y cerrando números, entonces, esos 45,000 militantes son los que estarían participando en esta elección directa. Así es. En el caso de que se diera. Totalmente. Así es. ¿Qué es lo mejor que podría pasarle al PRI en Sinaloa en este proceso? ¿Una elección abierta o una fórmula de unidad, como le llaman en los partidos políticos? Bueno, creo que están construyendo, he escuchado por ahí, he leído algunas declaraciones de los propios aspirantes, ya que pues a mí me toca la parte de estar como órgano en este proceso, que están buscando el tema de la unidad. Nosotros estamos preparados y nos habremos de preparar para cualquiera de las dos situaciones, porque incluso si se da una fórmula de unidad, pues tenemos también dentro de los documentos de la propia convocatoria, pues qué procede ante un solo registro. Sí. Y bueno, qué procede ante los registros de dos o más fórmulas. Entonces, para los dos nos estamos preparando y vamos a estar listos. Bien. ¿Cuántos aspirantes son? El registro todavía no comienza, pero bueno. No, pero se habla de 14 aspirantes. 14, sí. Sí, pero ya se acercaron seguramente con ustedes, ya con el nuevo órgano, ¿sí? Han estado acercándose a alguno de ellos, pues, lo que sí, por ejemplo, en plataforma del PRI estatal está toda la documentación, de ahí pueden accederla, de ahí la pueden bajar. Incluso en el propio página oficial del PRI nacional está públicamente ya el registro partidario, ya tienen acceso a él también. Entonces, estamos haciendo un proceso claro, abierto, sin candados, sin, sin, sin dijera. Sin dados cargados. Sin dados cargados. El proceso está claro. ¿No llega dedicatoria para favorecer a alguien el proceso? ¿No llegaste a la comisión, a este órgano auxiliar de la Comisión Nacional del Comité Nacional del PRI, que va a controlar este proceso para favorecer a alguien? No, llegamos a trabajar justamente con una convocatoria, una convocatoria en la cual el piso es parejo para todos, todos tienen las mismas reglas, tienen que cumplir los mismos requisitos. Lo que sí habría que especificar es que hay cuatro de todos los documentos que se solicitan, son cuatro, nada más los que el CEL Nacional va a emitir, que tiene que ver con el tema de la afiliación, la constancia expedida de la afiliación como militante del partido, también la constancia por la Secretaría de Administración y Finanzas del propio partido, la constancia expedida por el presidente nacional del Instituto de Formación Política, Jesús Reyes Heroles, y también están los, dentro de lo que los aspirantes deben de tener, es el apoyo de sectores y organizaciones, de tres de ellos, y son de los nacionales también. ¿De los nacionales? Así es. Uy, no está fácil. Son de los nacionales, entonces esos cuatro puntos. Si de los catorce ya estoy viendo yo dos o tres, hago mucho, quizás si se queda uno. De esos cuatro puntos son los que vienen donde el nacional, lo demás ya son documentación de aquí el Estado. Te agradezco mucho, Liliana, este primer acercamiento que has aceptado esta entrevista. Gracias. Vamos a estar ahí en el seguimiento del proceso interno del PRI, te vamos a estar dando lata ahí. Con muchísimo gusto estamos para eso, para servir, y sobre todo que la sociedad sepa que el partido está con las puertas abiertas en la plataforma, repito, de nuestro partido. Pueden revisar la documentación, la propia convocatoria. Entonces, estamos haciendo un ejercicio democrático dentro de nuestro instituto, y claro, la convocatoria pues trae las reglas escritas que todos deben cumplir, y nosotros también. Ahí vamos a estar atentos al proceso interno del PRI. Liliana, cárcel. Gracias, muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todos. Ella es la presidenta del órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI en Sinaloa, Liliana Cárdenas. Vamos a una pausa, son las seis.